Es que hice algo que ya no se puede solucionar, lo siento ¿Qué pasa? Pero es que no quiero ser una molesta Pobre cosita fea Haré lo que sea por ti ¿Y por qué haces esa cara? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? La verdad es que ni siquiera he estudiado nada para hacer mi reporte de vacaciones de verano Por eso mi mamá me regaña y mi hermanito no deja de molestarme, se la pasa un p... Estás bien pendejo Bien pendejo ¡Cállate! ¡Y escríbelo tú misma! ¡Por favor! ¡Máñate aquí! Esta enana nunca hace las cosas bien ¡Lo sabía! ¡Nos engaño! La jovencita Hana no cambia, ¿verdad? Me engaño, no me lo esperaba, antes era como un lindo gatito Uy, haré como que no vi eso Jefe, espere Si esto pesa lo que una pluma Pero qué imbécil Creo que mejor cerremos por hoy Dejen lo que estén haciendo No pasa nada Hana y yo nos quedaremos a cerrar el café Sí, está bien O tal vez Quizá yo podría ser la gerente solo por el día de hoy No No, 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 no Encontraré mi café destruido Dije que cierres Hoy tuvimos suerte de tener a Sakura Eso tuvo que doler Tú dídele lo que necesites Probablemente lo hará con gusto Oye, y cuéntame ¿Qué cosas hacían cuando estaban en la preparatoria? La verdad es que comenzamos a juntarnos hasta después de entrar a la universidad Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Serás la manager Todavía no eliges un club, ¿verdad? Entremos las dos ahí Porfes Ay, la verdad, no lo sé Yo creo mis propias opciones Oigan, les presento a las dos nuevas encargadas del primer año Sean buenos con ellas, ¿de acuerdo? Sí La encargada del tercer año les enseñará amablemente cuáles son sus tareas Mucha suerte Muchas gracias Bienvenidas Gracias por aceptarnos Qué agradable sujeto Hola compañeras Lo siento Hola, mucho gusto Mucho gusto Soy Sakura y de segundo año Wow, 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 wow Qué miedo Qué horrible mirada Tendré que verlo todos los días Es mi primer día Ya quiero renunciar Quiero irme No quiero estar aquí Tengo miedo Y digamos que Mi primera impresión de él no fue lo mejor Ah Cuando yo lo conocí Y no pensé que su mirada tuviera nada de malo Creo que es muy obvio Pero ahora ambas sabemos que es él Y tiene un buen corazón Es un gran chico Incluso ya empezaste a hablar como él ¿Qué? ¿Qué? ¿O solo hablas así cuando Sakura ya está cerca? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Mejor ya me voy a mi casa Dejemos los recuerdos para después ¡Aléjate, me cuida! Siempre hablo de mazo ¿No te habías dado cuenta? ¿Qué tonta soy? Ay no, qué pena de verdad ¡Te quedó muy rico el café! ¡Selito! Encontré una mina de oro Descubriré toda la verdad Ah, perfecto Al día siguiente ¿Alguna vez han visto Ebrio Asaku? No he pensado mucho Y la verdad creo que nunca lo he visto en ese estado No sé si es un abrio llorón, risueño o agresivo No me lo imagino Esa es una excelente pregunta Ah, con el alcohol La gente suele revelar muchas cosas sobre ellos Si me lo preguntan Me gustaría que fuese de los que se desnudan Que me habla que Dios decida Ok, no necesitaba saber eso No, sabe manejar bien el alcohol Pero sí se alcoholiza Es solo que ya conoce bien su límite Y no toma más de la cuenta Es bastante prudente Eres el hombre más responsable Que he conocido Lo sabía Me imagino que eres el único De sus amigos raritos Que lo ha visto Ebrio Oye, ¿cómo que sus amigos raritos? Dinos ¿Qué tantas cosas hizo? Oye, tranquilo viejo Oye, oye ¿Quieres que esté flojito Y cooperando para hacer cosas con él o qué? Claro que no Pero no me encanta Que me haya visto Ebrio Haciendo tonterías Me aniré bajarlo al mismo nivel Así que daríamos a mano Ah Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Porfis, porfis Es el mejor momento para conspirar contra él Supongo que Aunque te lo pida No le harías nada tan rarito, ¿no? Esto se va a descontrolar Sim, son ustedes diabólicos Entonces, ¿tendremos una fiesta con alcohol? No Perdóname Te pasaste la última vez Así que mejor lo haré yo sola No puede ser Nada está enojada conmigo ¿Qué haría yo Si fuera yo? Buenas noches Con permiso A Zack le encanta estar en su casa Es más probable que baje la guardia si está en su casa Esta información vale millones Fase 1 completada Sorprendente Ay, también preparaste camarones picantes Dale comida picante y muy condimentada para que no deje de beber ¿Qué jugada fue esa? 35 películas de tiburones asesinos Asegúrate de que se esté divirtiendo Fase 2 y fase 3 completadas A eso se le llama estrategia Si tú bebes, él seguirá bebiendo también Linja que bebes, linja que bebes ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos a divertirnos mucho, mi querido Saku Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil Y cuando está ebrio, deja de funcionar Y también se vuelve algo torpe y lento Es muy divertido, de hecho Su torpeza llevada a otro nivel Entiendo Yo sí En ese estado, Saku no puede decir mentiras y pierde toda su seriedad Ay, ¿quién es ese Pokémon? ¿Qué pasa? Te ves como si de pronto te hubieran quitado todas tus preocupaciones Se va a poner interesante Ay, Yusaki ¿Qué pasa? Muchas gracias Por la comida ¿Ya vas a empezar con la honestidad? Debes resistir, amigo Me da mucha pena Bueno, ahora es el momento Dime todo lo que siempre quisiste decirme Estamos en confianza Sí, excelente Te quiero ¿Acaso no lo viste venir? Te quiero pedir más comida deliciosa Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Oye, Sack ¿Estás despierto? Ven, arriba Ya está lista tu cama Qué agradable sujeto Ok No se preocupen Y duerman bien Yo cierro De acuerdo Muchas gracias Siento que Hay algo mal en todo esto ¿Qué? ¿Qué problema, no? Señor Qué suerte tienen algunos ¿Por qué dormimos juntos? Nunca lo sabremos Ninguno recuerda qué fue lo que pasó O lo que hicieron Bueno, ¿por qué no intentan recordar cómo pasó todo? Creo que molestó un bocuazaco Mientras estaba ebrio Le hice varias preguntas ¿Qué? Y luego, al despertar Estábamos en la misma cama ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Podrías repetir lo que dijiste? Cuando desperté Aquí estaba a mi lado ¿Lo hicieron? Puercos, cochinos, marranos Cerdos No lo hicimos Lo juro Y yo fui quien estuvo ahí Y si digo que nada pasó No tendrían que dudar de mí Dos jóvenes Solo sin nada de acción No encuentro fallas en su lógica Oye Tú también ayúdame, Usaki Te quiero ¿Por qué la risita? ¿Qué? Ay, ¿a poco estás sonriendo? ¡Oh, my God! Ya solo podemos imaginar Lo que pudo haber pasado El día venido con ellos ¿Por qué tengo una hija tan rara? No lo sé Tú dime ¿Y por qué no lo hacemos otra vez? Que ya en dos días seguidos ¿O no te la aguantas, a tú? Mañana regresamos a clases ¿Qué? Pobrecita Pusiste cara de que se te va a acabar el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que deberé dormir Tu no piensas en otra cosa No, 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 no Bueno, sí Al día siguiente Hannah se ve más tonta que de costumbre Yo calla, te quería Vamos, hija, anímate Okidokis Pobre universitaria desvelada A mí sí me da vergüenza mi hermana Oh, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Buenos días, Aku! Hola Si siempre fuera verano, podríamos salir muchas más veces las que quisiéramos Pareces una tonta Oye, tranquilo, viejo No tiene que ser verano para que salgamos a algún lado Estaremos juntos por mucho tiempo Peter Parker Espera, todavía tenemos bastante tiempo para salir antes de graduarnos ¡Te hagas ideas! Ya no, hijo No te creo Pues tú que pensaste que había entendido, Aku Ay, si tanto quieres salir conmigo, supongo que no me dejes alternativas Sim, son ustedes diabólicos ¿Pero qué hice para merecer esto? ¡Ya no te soporto!